Muy pronto, un nuevo simposio, una nueva jornada en Villa de Yardino, ¿no? Sí, ya tenemos fecha, 20, 21 y 22 de septiembre, ya estás invitado. Y bueno, invitamos a todos nuestros matriculados de la provincia de Córdoba y de todo el país. Recordemos que el año pasado tuvimos veterinarios de 11 provincias, de 5 países vecinos. Y vamos por más. Y vamos por más, realmente, como decimos siempre. Así que sí, sí, este año pensamos realmente y estamos dándole forma y un nivel de disertantes que, bueno, que ya está dando que hablar lo que se está saliendo y publicando. Diego, muchísimas gracias y como siempre te decimos gracias por hacernos parte de esta institución y esta renovación. No, muchísimas gracias a vos, Iván, bueno, a toda tu teleaudiencia. Y bueno, mandarle saludos y como siempre digo, muy buena vida para todos. Gracias. Gracias. Gracias.